¡No, Torres! ¡No, Torres! No hay nada más que no, pero sí, no hay nada más que no. Tú puedes darme un poco más que yo. No hay tiempo en la gira. No hay un poco en la gira. No hay un poco en la gira. No hay un poco, no hay un poco! ¡Let's go, let's go! ¡Wow, I need you! ¡Suspecate a la gira! ¡Ayari yo, pasión! ¡Suspecate yo! ¡Yo, wow, wow, wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!